Una vez que se han retomado las actividades por el cambio de semáforo en la Capitanía de Puerto Bolívar, ya se están efectuando las labores de inspección a las embarcaciones menores y mayores de 10 TRB. Los turnos se están dando a través de correo electrónico, luego de haber enviado varios documentos que se requieren. Lo rutinario que siempre se ha exigido son los implementos de seguridad como chalecos a la vida, aros a la vida, bengalas, los remos, equipos de comunicación y equipos contra incendio. Esta embarcación que estaba siendo inspeccionada no cumplió con todos los requisitos solicitados para obtener la matrícula. Cabe indicar que al igual se les otorga un plazo para que completen lo solicitado y tengan los documentos habilitantes para efectuar su labor. Verificamos una embarcación, no tenía los chalecos, tenía este intor caducado, las bengalas, les faltaba una bengala de humo. Son implementos muy importantes para en caso de que sufran algún incidente en el mar puedan ser rescatados. Víctor Parral es propietario de la embarcación, menciona que está consciente sobre las medidas de seguridad que debe implementar, por ello efectuará las adecuaciones y comprará lo que le falta. Esto no es inconveniente, antes para nosotros es una seguridad, tener los implementos que ellos nos piden. Claro que es incómodo porque en esta situación que estamos no tenemos recursos para comprarlos. Cabe mencionar que las inspecciones se realizan en la mañana y tarde a fin de evitar aglomeraciones. Marta Contendo, Noticiero TVURO.